Jamás imaginé que llegarías a quererme, era tan difícil detenerte Y este es el grupo, Los Magic Y con sabor, Ricardo Guevara Jamás imaginé que llegarías a quererme, jamás imaginé que llegarías a amarte Era tan difícil detenerte, era tan difícil detenerte Jamás imaginé que estarías conmigo, jamás imaginé que llegarías a amarte Tus desayas, tus desplantes eran bien venido Tus desayas, tus desplantes acababan conmigo Pero ahora por otro poco, voy ganando otro corazón Con canciones, con mis razas, poco a poco me gané tu amor Y ahora soy el dueño de tu vida Y quiero ser tu amor para toda la vida Y dices que yo, soy el sueño de tu vida Y junto a los dos, nos amaremos para toda la vida Oh 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 Jamás imagínate que llegarías a quererme Jamás imagínate que llegarías a amarte Era tan difícil de temerte Era tan difícil de temerte Jamás imagínate que estarías conmigo Jamás imagínate que llegarías a amarte Tus desaires, tus desfrentes eran bien delirio Tus desaires, tus desfrentes se acababan conmigo Pero ahora no Fui ganando mi corazón Con canciones, con mil rosas, poco a poco me gané tu amor Y ahora soy el sueño de tu vida Y quiero ser tu amor para toda una vida Dices que yo soy el sueño de tu vida Y junto a los dos, nos amaremos para toda la vida ¡Oh, oh, oh, oh!